Si dicen a mí, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me imaginan. La viola sin a mí, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me imaginan. La viola sin a mí, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven. La viola sin a mí, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, la perro más en mi mundo, me agradan y ven, Para ya ser el sonido